Hola a todos, ¿cómo están? Soy Charringo. Tengo otro video que voy a hacer, un timelapse. Este es el sketch inicial que estoy. La idea giraba en torno a hacer como una representación de los órganos internos del cuerpo, los pulmones y el corazón. Tiene que ver como con el amor, más o menos esta. Espero poderles dar la forma bien que se entienda que son pulmones. Si no lo puedo hacer, pues ya van a quedar normal. El corazón y atrás es como el dios de la fertilidad. Y este es con sus teléfonos. El concepto va por ahí. Entonces voy a empezar a trabajar y voy a adelantar la velocidad. Les voy a explicar un poco del concepto. de cómo llevo el proceso. Para este sí voy a ocuparlos normalmente el brush para el delineado que ocupo normalmente. Entonces van a poder notar una textura diferente en el delineado. Y los tipos de coloreado que combino para resaltar algún elemento y el otro que se vea más solamente de parte de la composición y no el elemento principal. Entonces voy a adelantar la velocidad y les voy explicando un poco, ¿vale? Pues empiezo siempre con el delineado negro. Usé un brush default de Photoshop, nada más con alguna textura para que no se vea tan plano como viene por default. Entonces uso el mismo brush para todo el delineado. Detalles y el delineado principal es el mismo brush. Hago las sombras duras, las voy marcando desde el principio para poder identificar de dónde viene mi luz. Como les había comentado antes ya, la luz casi siempre la manejo del lado izquierdo. Igual aquí fue el caso. Aunque al final a veces hago como otra, un backlight o una luz que venga también de abajo o algo así, trato de darle un poco de realismo a esta luz, que no se vea que está por todo el lugar, sino que sí tiene una coherencia, aunque pues tienes la libertad en la ilustración de manejar más luces sin que tengas que verte obligado a usar siempre, ser lo más realista posible. Aquí aún no tenía como muy claro, así van a querer ir con los delineados, si todo iba a tener color, si sólo alguna parte la iba a tener. Para este dios, sólo delineé la mitad, despejé la otra mitad y ésta la hice con un brush de Photoshop sin sensibilidad de la presión, para que todas las líneas se vieran del mismo tamaño y ponerlo como una imagen de fondo sin tener más protagonismo que los personajes de enfrente. La ropa y la vestimenta que le puse a los personajes, creo que tiene mucha referencia a la que se usa en películas como Akira, no sé qué, son como un mundo apocalíptico, post-apocalíptico, no sé cómo se le puede llamar, que traen goggles y chamarras y paleocates. Me gusta todo este tipo de moda, como la de Mad Max, todo eso, entonces trato de dibujar a veces personajes así. Para esta parte del corazón no tenía muy claro tampoco qué colores iba a usar. Esta fue una de las, esta es una ilustración que sinceramente empecé con una idea muy clara y conforme fue avanzando empecé a perder totalmente la noción de lo que quería hacer. Me costó trabajo los colores escogerlos, me costó trabajo hacer que se vieran compatibles, cómo manejarlos de una forma en la que no se vieran elementos solamente como copiados y pegados, sino que se vieran como una ilustración, una misma ilustración, sino no como que agarre cosas de otro, de otras, de otros dibujos y las puse aquí. Para los sombreados esta vez quise jugar con medios tonos y con una textura que creé en Illustrator para darle como un toque más grunge. Creo que se veía muy sucia, al final ya la, la bajo un poco la tonalidad porque sí siento que me asustó mucho el dibujo. Entre esa sombra, las hard shadows, las sombras normales con el brush en Dissolve, ya era demasiado, ya estaba como muy saturado el dibujo de texturas, entonces en lugar de ayudarme siento que me perjudicó un poco. Aquí en este punto ya no, ya no, ya había perdido como un poco la, el concepto de que fueran pulmones. Lo tenía pensado diferente, pero la falta de tiempo me hace para tomar ilustraciones, a veces hacer un día una parte, otro día otra parte y pierdo esa continuidad que estaba, que estaba teniendo, entonces de repente se me olvida lo que quería hacer o cómo lo iba a hacer y empieza a tomar otra forma la ilustración, pero eso fue lo que más me gustó trabajo aquí, el poder manejar ese concepto que tenía desde el principio y volverlo a traducir entre diferentes días con lo que me acordaba y no me acordaba hacerlo. Esto pensaba hacerlo en un tabloide, pero al final me di cuenta que la composición se daba, funcionaba mejor en un tamaño cuadrado, aparte creo que en redes sociales funciona muy bien este tamaño, se puede apreciar completa la imagen en cualquier red que la compartas. El dios al final quise darle nada más un poco de sombras y de quitarle el delineado para que no se viera aún más sucio con el delineado de los personajes de enfrente y quise darle un frame afuera, entonces creé el ilustrator del frame formado por corazones, todo este concepto era el amor, entonces todo tenía que ver con corazones. Aquí quise hacer unas cuestiones como de conversaciones de whatsapp o algo así, pero no funcionó, no me llamaba la atención y no me gustaba cómo se veía, así que lo descarté. Y pues ya estos solamente son detalles, entonces espero vean la ilustración final que voy a poner en el link en la descripción y muchas gracias por seguir mi canal, por seguir estos TimeLabs, espero les funcionen y suscríbanse, suscríbanse porque voy a subir más cosas y si tienen alguna duda por favor déjenla en los comentarios, trataré de responderla, no sé, algunos tips de Photoshop, Illustrator, ahí estaremos, así que muchas gracias, chao.